El 25 de marzo es el Día del Niño por Nacer, entonces todos los jujeños estamos organizando conmemorar este día el sábado 23 de marzo a partir de las 4 de la tarde con una gran marcha por la vida y también una cantata por la vida, la cual se va a realizar en la Glorieta de la Plaza Belgrano. Así que queremos invitar a todo el pueblo de Jujuy a manifestarse junto a nosotros a favor de la vida ya que es el Día del Niño por Nacer, durante la cantata donde van a tener grupos folclóricos para escuchar, para compartir en familia, también van a venir médicos a renovar su juramento hipocrático, se van a hacer ecografías de mamás en vivo, va a haber regalitos para todas las mamás embarazadas y muchísimas cosas para que ustedes puedan venir y recorrer el circuito de la vida que va a ser un circuito armado con gigantografías para que las familias puedan ver el desarrollo de la vida desde la Concepción. Así que bueno, esta es una gran fiesta para todos los que sabemos que hay vida desde la Concepción y por sobre todo celebrar esas mamás que están esperando sus bebés que vienen en camino. Así que los invitamos a la marcha y cantata por la vida a partir de las 4 de la tarde desde la Plaza Belgrano. Jujuy se adhiere a una movida a nivel nacional e internacional porque el 23 de marzo marchamos no solo en Jujuy sino en todo el país y en toda Latinoamérica. Así que es una movida a nivel internacional que va a estar muy buenísimo, que los jujeños se sumen, vengan con carteles, con alegría, con frases positivas a favor de la vida para pasar una hermosa tarde en familia. ¡Gracias! 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 Gracias.